Finalmente, el juez Gustavo Bóveda dejó a cargo de la Fiscalía Adjunta decidir si queda en libertad definitiva el profesor de Medicina 1, Gustavo Rodríguez Anderson, imputado por acoso sexual a una alumna. El juez dice que necesita más interpretación del derecho y por eso pidió la posición de sus superiores. Según los estudiantes, el juez se lavó las manos al no enviar el caso a juicio oral y público. Recordemos que el fiscal Julio Ortiz dijo que la estudiante denunció el caso luego de seis meses por lo que Rodríguez Anderson debe quedar libre. Desde este miércoles hay un plazo de 10 días para saber la decisión del Fiscal Adjunto de San Lorenzo, Patricio Gaona. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.